La noche de este jueves, se registraron varios incidentes después de fuegos artificiales por el Día de la Independencia estadounidense, esto en Navipier, Chicago. La información preliminar señala que, tres personas fueron apuñaladas y otras 16 fueron hospitalizadas después de haber sido pisoteadas durante la salida de los fuegos artificiales. Mientras tanto, el Departamento de Policía de Chicago ya investiga estos acontecimientos, así lo dio a conocer el director de comunicaciones a través de su cuenta de Twitter. Los hechos sucedieron a poco más de un kilómetro de donde se esperan las selecciones de México y a o por la Copa Oro.